Bueno, hoy estamos haciendo memoria, haciendo un recordatorio de una fecha trascendental en la vida de todo Hijo de Dios Y vamos a mirar, vamos a hablar del tema de la muerte de Jesús y sus implicaciones Así que hermano yo le quiero invitar algo, dos cosas, número uno saque Biblia y número dos disponga su corazón y su mente Porque hablar de la muerte de Jesús, hablar de la muerte de Cristo es un tema podría yo decirlo que prácticamente inagotable Tiene tantas aristas este tema, lo podríamos ver desde la perspectiva política por ejemplo Todo el entorno político que había alrededor de la muerte de Cristo, lo podríamos ver desde la perspectiva religiosa Todo el contexto que hubo con relación a los fariseos, las decisiones que tomaron las autoridades religiosas Cómo manejaron la muerte, lo podríamos ver desde la perspectiva de sus discípulos Quienes estaban, quienes no estaban, quienes estuvieron al pie de la cruz, quienes fueron ausentes en medio de la muerte de Cristo Podríamos ver a nivel de los amigos de Jesús, personas que estaban vinculadas a Él de alguna manera Y poder ver la perspectiva de ellos, así que el tema de la muerte de Jesús y sus implicaciones Es un tema muy amplio, muy muy amplio Difícilmente podremos en un mensaje de 20 minutos, como me dijo el Pastor Héctor El cual no voy a respetar, en un mensaje de 20 minutos Difícilmente podremos abarcar un tema tan deleitoso y profundo como este Tomé la decisión de enfocarlo desde el punto de vista doctrinal Así que quiero invitarle, ¿y por qué decidí verlo desde el punto de vista doctrinal? Es hermosa la historia y es hermosa las facetas Pero yo quisiera hoy resaltar la muerte de Cristo y qué implicó en favor nuestro Para nosotros, ¿por qué estamos usted y hoy yo aquí sentados? ¿Por qué estamos juntos hoy? Porque hay algo que sucedió en la historia de la humanidad Que generó una transformación en su vida y en la mía Y por eso estamos hoy acá Entonces quisiera verlo desde la perspectiva doctrinal ¿Qué implicó la muerte de Cristo en favor nuestro? En favor de la humanidad Entonces estamos listos para comenzar, ¿sí? Vamos a hablar de este tema Y lo primero que tenemos que ver un poquito es La perspectiva de la muerte de Cristo La muerte de Cristo es explicada en el Nuevo Testamento mayormente Aunque sabemos claramente que la muerte de Cristo no está limitada al Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento encontramos el hecho de la muerte de Cristo Y muchos elementos que están alrededor de la muerte de Cristo Pero la revelación de la muerte de Cristo viene desde el libro de Génesis Desde el origen, ahí estaba el anuncio de que iba a venir un día alguien Que iba a traer la victoria y la libertad a la condena del hombre A la condena del ser humano por causa de su pecado La muerte de Cristo es mayormente explicada en el Nuevo Testamento Pero algo que tenemos que resaltar es que no es un hecho o un suceso accidental Muchas personas quieren hablar de la muerte de Cristo como un elemento accidental Como que Jesús fue un buen profeta Un hombre bueno, moralmente bueno Que puso en tela de juicio la autoridad de los religiosos Y que por tanto entonces fue asesinado No hermano, no es un hecho accidental Ni tampoco tiene que ver con la hostilidad de los adversarios Por supuesto que hubo hostilidad Por supuesto que hubo un elemento de ir en contra del mensaje que él proclamaba Pero no tiene que ver con eso tampoco Todos estos elementos tienen que ver específicamente con instrumentos Para que sepa diciendo Pedro ahí Sabiendo que fuisteis rescatados En un momento más adelante vamos a hablar de esta palabra Rescate, de esa palabra vamos a hablar en unos minutos Pero quiero que miremos este versículo de introducción Sabiendo que, esa palabra sabiendo habla acerca de conciencia clara De tener claro entendimiento y noción clara de qué es lo que está pasando Y él dice sabiendo que fuisteis rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibiste y de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Ya destinado desde antes de la fundación del mundo El plan eterno de Dios Desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los postreros tiempos Por amor de nosotros, de vosotros Este versículo vamos a extraer de ahí varios elementos Que vamos a analizar en esta noche Lo primero que quiero preguntarme es ¿Por qué mi querido hermano? Tenemos que colocar un fundamento Cuando hablamos de la muerte de Cristo Tenemos que preguntarnos entonces ¿Por qué? Y la palabra de Dios nos va a dar cierta luz Del por qué está establecida la muerte de Cristo En primer lugar es por causa del pecado Tenemos que colocarlo claro Aunque sea algo que creo que la mayoría sabemos Tenemos que colocarlo como fundamento claro ¿Por qué Cristo tuvo que padecer? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que entregar su vida? Por causa del pecado Porque el hombre está en una condición de condena eterna El hombre sufrirá el castigo eterno en el lago de fuego Por causa de su pecado Esa es la razón número uno De por qué Cristo tuvo que morir En segundo lugar Porque Dios tomó una decisión Y eso tenemos que entenderlo claro Dios no estaba obligado a redimir a la humanidad Dios no estaba forzado a hacerlo Pero Él tomó una decisión La decisión de redimir a una humanidad caída Por medio de un sacrificio perfecto Y cuando Dios en su total soberanía Y entendimiento pleno de las cosas Decide que el único medio a través del cual Una humanidad caída podía ser redimida Era sangre derramada Esa decisión de redimir la humanidad Él sabía que llevaba implícito algo Que sólo un ser podía reunir esas condiciones Y era su propio hijo En tercer lugar Porque es una muestra de amor Es la muestra de amor más grande Que puede un ser humano llegar a entender Es más permítame que diga algo Creo que difícilmente lo llegaríamos a entender Es difícil entender Que un padre Dios eterno Haya decidido entregar a su único hijo Para expiar la culpa de una humanidad Necia y rebelde Mi querido hermano yo soy padre de tres Y creo que aquí habemos muchos que somos padres Y saben muy bien lo que voy a decir Difícilmente alguno de nosotros daría un hijo Un hijo propio por un rebelde Difícilmente Hay una historia hermosa que dice que en la antigüedad En un momento había una Una forma de castigar a los cautivos A los rebeldes Era colocándolos en fila Y estaba el supremo juez sentado en una tribuna Y le daban al primero una copa con veneno Y el primero tenía que tomar el veneno Y ese primero que tomaba el veneno Pasaba la copa y así iban pasando la copa Uno a uno Hasta que el veneno se acabara de la copa Si el veneno se acababa en el tercero Por ejemplo y habían dos más Bueno esos dos más quedaban libres Porque el veneno no había alcanzado Y cuando traen la copa Y había un grupo de personas ahí Y traen la copa y se la dan al primero Se oye un grito desde la graería No y un hombre que corre Le arrebata la copa al primero Y se la toma toda Obviamente cayó muerto de manera instantánea Una de las preguntas es ¿Por qué? Bueno el hombre que tomó el veneno Era el padre del primero que estaba en la fila Él tomó su lugar Es un acto de entrega total de amor Yo creo que los que somos papás acá sabemos Que no hay amor más indescriptible Que el amor que vincula un padre a un hijo Es un amor diferente Es un amor que no es el amor de esposos No es el amor de ser hijo No es el amor de amigos No es un amor de padres Es un amor diferente La entrega de Cristo Jesús La palabra de Dios la muestra Como la mayor muestra de amor En la interacción directa De un Dios creador Con una humanidad caída Y no hay que sorprenderse Que esa muestra de amor Sea evidente en la persona de Jesucristo Mi amado hermano Cristo es el centro del plan redentor Cristo es la columna vertebral Del centro del plan redentor Por eso Cristo tuvo que entregar su vida Él tuvo que morir Para lograr un propósito En la cruz del Calvario Poder reconciliar Y ya lo vamos a analizar en un momento Reconciliar a un Dios creador Santo con un juicio perfecto Con una humanidad caída Rebelde y transgresora Mire como lo define este hombre de Dios Este diccionario se llama bíblico El lema Escrito o comentado por un hombre Llamado Martin Shields Él lo resume de esta forma Él dice su muerte Hablando de la muerte de Cristo Dice su muerte en sí Lo que representa es castigo Es el castigo de Dios Por supuesto la palabra de Dios Dice que por causa de nuestro pecado Entró que en la humanidad La muerte La muerte es la evidencia Del juicio de Dios Por causa del pecado La muerte de Cristo Lo que coloca en evidencia Es un castigo Dios está castigando el pecado La muerte de Cristo en sí Representa el castigo de Dios Es un ejemplo de su profundo amor Por su pueblo Es una expiación sustitutiva por los pecados de quienes confían en Él Su muerte es redentora Es sacrificial Trae justificación y reconcilia a los humanos pecadores con Dios En el pensamiento del Nuevo Testamento La resurrección de Jesús Es una demostración Y un precursor De la resurrección general de los muertos Al final de la era En otras palabras mi hermano Sin la muerte de Cristo No habría esperanza Sin la muerte de Cristo No hay resurrección Sin la muerte de Cristo No hay sentido eterno De poder confiar en una salvación real Viva y eficaz Ahora Antes de meternos en tres temas Que son los que quiero analizar Quiero solo mostrarle muy brevemente Y le voy a dar en Mateo capítulo 27 Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 27 No vamos a analizar los versículos Gracias Vale Mateo capítulo 27 No los vamos a analizar Pero si se los voy a dejar como referencia Para que podamos ver ¿Sabe usted cuántas cosas sucedieron En el instante en el cual Cristo murió? No me estoy refiriendo a cosas soteriológicas Que es lo que vamos a analizar en un momento Sino a hechos en el instante En el cual Cristo falleció Seis cosas sucedieron Seis eventos En Mateo capítulo 27 El primero por si usted lo quiere mirar allí El primero lo vamos a encontrar En el versículo 45 El primer elemento cuando Cristo murió Fueron tinieblas Ahora la palabra tinieblas que aparece ahí Es muy importante Porque es la palabra escotos Y esta palabra hace referencia A una oscuridad física En otras palabras Se oscureció el día Todo se puso de noche Y fue un hecho que colmó O golpeó el entendimiento De quienes estaban allí Porque de un momento a otro En un instante Todo lo que estaba alrededor La creación Y esto es muy importante entenderlo Empezó a gemir Por la muerte de Cristo El primer elemento visible Tangible Fue oscuridad plena Segundo elemento Lo vamos a encontrar En el versículo 51 Fue el velo se rasgó Ahora este es un hecho muy importante Porque en ningún momento La Biblia dice Que el velo se rasgó Como quizá usted y yo lo haríamos Con un cuchillo No Dice que fue de arriba A abajo Un mensaje claro De que quien estaba Dando el paso De intencionalidad Para redimir a la humanidad Era Dios Y no el hombre Si se hubiera rasgado De abajo hacia arriba Era un mensaje Del hombre a Dios Pero se rasgó De arriba Hacia abajo Era un mensaje De Dios Al hombre El tercer elemento Que vamos a encontrar Es que tembló ¿Ha estado usted En algún temblor Alguna vez? ¿Le ha tocado? ¿Sí? Amén Bueno yo no sé Si yo diría amén Pero Yo vengo de un país Que es sísmico Mi país de origen Costa Rica Es sísmico Tiembla mucho En Costa Rica Y hemos vivido En Costa Rica Cuatro terremotos Me parece O sea que nos ha tocado Vivirlo Dios nos llevó a Argentina Y cuando estábamos En El Salvador Dirigiendo el ministerio Allá Nos tocó un terremoto En El Salvador También Así que no estamos Ausentes A entender Lo que genera Un sismo Si usted ha estado En un temblor fuerte Yo creo que ninguno De los que usted Y yo hemos vivido Se compara A como esta tierra Rugió Cuando Cristo murió El versículo 51 Habla de que la tierra Se sacudió ¿Por qué? Porque el mismo creador Estaba entregando su vida El quinto El cuarto elemento Perdón Habla de las rocas Dice que el cuarto hecho Que sucedió En ese instante Las rocas se partieron Se quebraron ¿Se acuerda cuando el Señor Hablando con uno de los discípulos Dijo que si alguien No hablaba Aún las rocas Darían testimonio de Él Hablarían y darían fe de Él Mi querido hermano Yo creo que este Este hecho tan sencillo De que las rocas Se partieron Es era Es la representación De un gemido Las rocas Hablaban de Él Cuando Él dijo Que aún las piedras Darían testimonio de Él En el momento En el cual Cristo Estaba muriendo Las rocas Estaban Refiriéndose a Él Se partieron Un acto De expresión plena De lo que estaba sucediendo El quinto elemento Es que se abrieron Los sepulcros Acá hay un gran debate Teológico Porque algunos dicen Que los sepulcros Se abrieron A raíz del temblor A raíz de que el sismo Fue muy fuerte No sé si a usted Le ha pasado Pero donde nosotros Somos originarios Mi esposa y yo Muy cerca De donde son mis padres Y mis suegros Hay un cementerio Y si sucedió Que en un momento Un terremoto Que hubo Quebró las tumbas Y las tumbas Se abrieron Pero sabe que La expresión Que aparece En el verso 52 Que hace referencia Que se abrieron Los sepulcros No lo vincula Con el temblor Sino que habla De el sexto elemento Que sucedió Que fue que cuerpos De santos Se levantaron De las tumbas Sabes que este es El sexto elemento Que sucedió En el verso 52 Y 53 Los santos Que estaban allí En ese entorno Donde Cristo Estaba entregando Su vida Se levantaron Del sepulcro Salieron a la ciudad Y muchos Le miraron Hermano Yo no sé usted Pero todavía Yo no logro Procesar Como una sociedad Puede ser Tan soberbia Tan necia De haber visto Estos seis elementos Suceder Y el día domingo Echarle la culpa Que los discípulos Se habían robado El cuerpo Sin entender Aún Sin procesar Con claridad Lo que estaba sucediendo Cuando Cristo murió No estaba muriendo Cualquier hombre No sólo por Testimonio del hombre La naturaleza Misma Dio fe Se oscurecieron Los cielos Las piedras Se partieron La tierra Tembló Los sepulcros Se abrieron Los muertos Se levantaron ¿Cómo es posible Que no lo vieron? Si usted Si viéramos hoy La perspectiva Política Religiosa Veríamos La cadena De situaciones Que pasaron Después Negación De que Él había Resucitado Pretendieron Ocultar El hecho De la resurrección Pretendieron Culpar A los soldados Romanos Que estaban Ahí Y no pudieron Dar Respaldo De lo que había Sucedido Con la roca Que se había Movido Etcétera Etcétera Mi querido Hermano Yo creo Que esto Revela En profundidad La realidad Del corazón Del hombre Hermano No es muy Diferente Lo que estamos Viviendo Hoy Cuántas Personas Hoy Siguen Negando La vida De Cristo Hoy Cuántas Personas Siguen Negando Que Cristo Murió Para rescatar A una Humanidad Caída No es Muy Diferente Porque hay Personas Hoy Que han Visto El testimonio De la obra De Cristo Han visto Vidas Transformadas Han visto La obra De Dios En la vida De personas Y aún así Siguen Negando La muerte De Cristo Mi querido Hermano Quiero que nos Metamos Por favor En tres Elementos Tres cosas Vamos a mirar Para ir Así Encausando El contenido Del mensaje Tenía Ocho Me decidí Por tres De verdad Tenía Ocho Temas Pero en los Ocho temas Tenía Cuarenta Y dos Hojas Y tuve Que tomarme Mi esposa Lo sabe Horas De horas De horas De orar Y pensar Que hacia Donde lo Encaminaba Y Dios Guió mi mente Y mi corazón A centralizarlo En tres Cosas En esta noche Quiero que Analicemos Tres doctrinas Básicas Que vinculan La muerte De Cristo Con las Implicaciones En favor Suyo Y en favor Mío Me sigue Veamos la Primera En primer Lugar Vamos a Hablar De la Muerte De Cristo Como Sustitución Por los Pecadores Así que Tenemos que Hablar un Poco De este Tema Maravilloso Cuando Hablamos De la Muerte De Cristo Como Elemento Sustitutorio Tenemos Que Entender Que Esto Es Un Tema Extraordinario Porque Habla Cerca De algo Que Usted Y yo Teníamos Que Haber Hecho Y Teníamos Que Haber Pagado Y Sin embargo No Lo Hicimos Cuando Hablamos De la Sustitución Estamos Hablando De un Acto De Expiación El Ser Humano Tenía Que Expiar La Culpa En Otras Palabras Usted Y yo Cuando Cometemos Una Falta Que Tenemos Que Hacer Pagarla Cuando Transgredimos Tenemos Que Hacernos Responsables De Esa Falta Que Hemos Cometido O De La Transgresión Que Hemos Ejecutado Pero La Muerte De Cristo El Primer Elemento Que Trae A Nuestra Vida Es Un Hecho Sustitutorio Una Expiación Sustitutoria O Vicaria La Palabra Vicaria Hace Referencia A Tomar El Lugar De Cristo Sufrió Mi Querido Hermano Como Sustituto Y Este Es El Primer Elemento Doctrinal Importantísimo De La Muerte De Cristo Quien Debió Haber Estado En Ese Madero No Era Cristo Era Usted Y Era Yo Nosotros Somos Los que Debimos Haber Cargado Ese Tronco Que Él No Pudo Cargar Por El Peso Que Tenía Los Latigazos Que Él Recibió En Su Cuerpo No Debió Haber Sido Él Quien Los Cargara Éramos Usted Y Yo Las Escupas Que Le Tiraron En Su Rostro Las Bofetadas Que Le Hicieron La Humillación De Colgarlo Pero Por Eso La Doctrina Bíblica Nos Habla Cerca De Una Expiación Vicaria O Una Expiación Sustitutoria Y Este Hecho Es Un Hecho Importantísimo Porque El Hombre Podría Expiarlo Si El Hombre Dice No Yo Quiero Expiar Mi Culpa Podría Solamente Tiene Que Reunir Una Condición Y Ahí Lo Tiene En La Pantalla Solo Si Y Solo Si Si Ese Ser Sobre La Penalidad De Su Culpa Eternamente Y Como El Hombre No Puede Cumplir Ese Requisito Porque No Puede Cumplirlo Porque Es Culpable Y Por Ende Jamás Podrá Él Expiarse A Sí Mismo Como El Hombre No Puede En Sí Mismo Expiar La Culpa Por Toda La Eternidad Fue Necesario Entonces Que Dios Tomara Una Decisión De Amor Y Compasión Que Tenía Que Ver Con Buscar Una Respuesta A Un Problema Irremediable No Tenía Solución A ese Problema Por Parte Del Hombre Pero Solamente Dios Pudo Traer Satisfacción Plena Y Eterna Ahora Permítame Mostrarle Un Cuadrito Para que Usted Entienda Que Es Lo Que Quiero Decirle Un Un Breve Cuadro Comparatorio Si La Expiación Fuera Personal O sea Si Yo Como Hombre Dijera Yo Puedo Pagar La Culpa Hermano No Sé Usted Que Tanto Acostumbra Predicar El Evangelio A Otra Persona Como Ministro De Dios Me Ha Tocado Predicar El Evangelio Muchas Veces A Lo Largo De Mi vida Públicamente En Foros Grandes En Foros Chicos Pero Personalmente También Y Quizá Alguno De Los Que Estamos Acá Alguna Vez Pensó De Esta Manera No Soy Tan Culpable Cuando Yo Me De Cuenta Que Estoy Llegando Al Final De Mi Vida Arreglaré Mis Cuentas Con Dios Lo Que Yo Puedo Hacer Es Portarme Bien Y Hacer Buenas Obras Para Que Dios Reconozca Que Soy Buena Persona La Escritura Dice Dios Buscó En Medio De La Humanidad Y No Yo A Un Solo Justo Mi Quiero Hermano Muchas Veces El Problema Es Que Usted Y Yo Queremos Ejecutar Una Expiación Personal Pensamos Que La Forma De Expiar Nuestra Culpa Es Por Buenas Obras Por Portarnos Bien Las Buenas Obras Deben Ser Una Evidencia De Una Fe Viva Y Verdadera Que Mora Hoy En Mía A Través Del Espíritu Santo De Una Decisión De Fe En La Obra De Cristo Pero Las Buenas Obras Nunca Ni Antes Ni Hoy Pueden Expiar La Culpa Del Hombre Nunca Pero Si El Hombre Pretendiera Ejecutar Una Expiación Personal En Primer Lugar Tendría Que Ser Provista Por La Parte Ofensora O Sea Nadie Más Podría Ayudarnos Nosotros Tendríamos Que Respuesta Si La Si Fuera Hecha De Expiación Personal Sería Un Asunto Específicamente De Justicia Solo De Justicia Porque Porque Dios Mismo Determinó Que Somos Transgresores Por Causa Del Pecado Entonces La Causa Judicial Nos Lleva A La Corte Para Declararnos Culpables Y Enfrentar La Respuesta De La Culpa Sería Un Hecho Meramente De Justicia Y En Tercer Lugar Jamás Alcanzaría Porque Sería Un Círculo Vicioso En Cual Constantemente Estaríamos Teniendo Que Responder Ante Las Transgresiones Diarias De Nuestra Vida Esta Expiación Personal Es El Gran Debate De Lo Que Sucedía Como El Sumo Sacerdote En El Antiguo Testamento Se Acuerda El Sumo Sacerdote Tenía Que Hacer Un Ciclo Expiatorio Un Ciclo Expiatorio Porque Nunca Era Suficiente Si Era Una Expiación Personal En El Sentido De Que Que El Sacerdote Iba En Representación Del Pueblo Era Una Expiación De Justicia Porque Él Sabía Que La Ley Le Mandaba Requisitos En Base Al Tipo De Animal Los Tiempos Y Las Formas Para Poderlo Otorgar Pero ¿Por qué Lo Hacía Siempre Según Un Calendario Establecido Por La Ley Porque Nunca Terminaba Era Insuficiente Pero Mire el Cuadro De La Derecha La Expiación Vicaria O Sustitutoria Que La Que Estamos Hablando Que La Primer El Primer Elemento De Implicación De La Muerte De Cristo En Favor Nuestra No Es Provista Por El Ofendido Perdón Por El Ofensor No Es Provista Por El Ofensor Sino Por El Ofendido En Segundo Lugar No Es Solo Un Asunto De Justicia Es Un Ejercicio De Amor Pleno Pero En Tercer Lugar Es Un Sacrificio Completo Absolutamente Pleno Hebreos Dice Que El Sacrificio De Cristo Fue Hecho Una Sola Vez Y Para Siempre Y No Hay Más Porque En Cristo Se Consuma La Perfección Del Derramamiento De Sangre De Un Ser Inocente Que Podía Satisfacer La Justicia De Dios Mi Querido Tendríamos Que Meternos En Un Tema Muy Amplio Aquí Del Antiguo Testamento Que Tiene Que Ver Con El Cafar Hablo Oído Hablar De Esa Palabra El Cafar El Cafar Tiene Que Ver Con La Tapa Del Lugar Donde Se Derramaba La Sangre De Los Corderos Inocentes El Sacerdote La Ofrecía Pero Esa Solo Removía El Pecado Mi Querido Hermano Avancemos Y quiero Solo echar Una Mirada Breve Con Relación A Este Aspecto Una Mirada Breve Al Antiguo Testamento Y Una Mirada Rápida Al Nuevo Testamento En Primer Lugar Quiero Mostrarles Dos Evidencias Del Primer Punto De La Muerte De Cristo Como Sustitución En Favor Nuestro Por Causa Del Pecado La Primera Evidencia La Vamos a Encontrar Lo Que Es El Sistema Sacrificial Establecido Por La Ley El Sistema Sacrificial Incluía La Necesidad De Ofrecer Un Animal En El Cual Se Ejecutaba Un Acto Que Es Muy Importante Para Entender El Elemento Sustitutorio Cuando El Animal Tenía Que Ser Ofrecido Se Le Imponían Las Manos Ahora Esa Imposición De Manos Tenía Un Significado Muy Importante Ese Animal Al Cual Se Le Imponían Las Manos Quiero Que Sepa Que Eran Dos Tipos De Animales Uno Era El Degollado El Otro Era El Soltado Al Desierto En Cual Se Imponían Las Manos En El Que Era Soltado Al Desierto Se Traía Al Animal Se Le Imponían Las Manos Y Esa Imposición De Manos Significaba Transmisión Y Delegación En Este Animal Y Transmitiendo Sobre Este Animal La Culpa De Él De Su Familia Y De Todo El Pueblo Esta Figura Mi Querido Hermano De El Ritual O El Ejercicio Sacrificial En El Antiguo Testamento Nos Señala La Figura De La Sustitución Hay Una Definición Muy Interesante Que Nos Habla Alfred Edershame Que Aquí La Tengo Ahí Adelante Alfred Edershame Que Él Dice Así Que Este Tipo De Imposición De Manos Dice Se Debía Hacer Con Toda La Fuerza De Uno O sea Cuando El Sacerdote Tomaba El Animal No Era Que Le Ponía Las Manos Así Como Acariciamos A Las Mascotas De La Casa Si No Es Que Le Hacíamos Venga Bonito Venga Como El Perro De Mi Casa Boli Que Hacer Un Ejercicio Como De Transmisión De La Culpa De La Carga De La Culpabilidad Como Que Si Él Estuviera Poniendo Todo El Peso Sobre Él Mi Hermano Y Esto Me Lleva A Pensar En Cristo En La Cruz Del Calvario Se Imagina Usted El Peso Alguna Vez Se Ha Colgado De Una De Una Rama Cuanto Aguanta Colgado Segundos Minutitos Mi Hermano Cristo Estuvo Clavado La Cruz Cargando Sobre Él Su Propio Peso Después De Haber Sido Lacerado Golpeado Maltratado Escupido Horas La Carga Sobre Su Espalda Por Eso Habla La Palabra De Dios Que En Ese Cordero Inmolada Fue Cargada La Culpabilidad Del Hombre En Primer Lugar Mi Querido Hermano El Antiguo Testamento Lo Es una Tipología De Lo Que Iba A Ser El Ejercicio De La Sustitución De Cristo En Favor Suyo En Favor Mío Pero Echémosle Una Miradita Al Nuevo Testamento Quiero Que Miremos Rápidamente Esta Palabra Lutrón La Escuchado Alguna Vez O Anti Lutrón Esta Palabra Es Muy Importante Es Una Palabra Que Aparece En Nuevo Testamento Y Esta Palabra Va Lutrón O Anti Lutrón Significa Soltar O Liberar Mi Querido Hermano Esta Palabra Quiero Que La Miremos Brevemente En Tres Versículos Quiero Que Eche Una Mirada Estos Tres Versículos En Marcos Capítulo 10 Versículo 45 Dice Porque El Hijo Del Hombre No Vino Para Ser Servido Sino Para Servir Y Para Dar Su Vida En Rescate Marcos Mateo 20 28 Como El Hijo Del Hombre No Vino Para Ser Servido Sino Para Servir Y Para Dar Su Vida En Rescate Por Muchos El Cual Se Dio A Sí Mismo En Rescate Por Todos De Lo Cual Se Dio Testimonio A Su Debido Tiempo Si Usted Mira Mi Querido Hermano En Los Tres Versículos La Forma Como En El Español Es Traducida La Palabra Lutrón O Antilutrón Es Como Rescate Pero Esta Palabra Es Muy Importante Entenderlo Porque Esta Palabra Cuando Se Le Agrega La Raíz Antilutrón Que Es La Que Aparece En Primera Timoteo En Los Primeros Dos Versículos Que Usted Ve Ahí Marcos Y Mateo Es La Palabra Lutrón Soltar Pero Cuando Se Le Agrega La Raíz Antilutrón En Primera Timoteo Capítulo Dos Versículo Seis Esta Expresión Explica Algo Muy Importante De La Sustitución O Del Sacrificio Vicario Que Agrega La Raíz Antil Esta Expresión Antil Habla Del Hecho De Ponerse Cara Con Cara La Raíz Antil De Lo Que Nos Enseña Lo Que Nos Habla Es Ponerse Frente A Frente Pero Para Cambiar De Posición La Palabra Lutrón Hace Referencia Y Por Eso Es Traducida Como Rescate Cuando Es Que Será El Rescate De Una Persona Cuando Esa Persona Está En Que En Peligro Cuando Es Que Se Ejecuta Un Rescate Cuando Esa Persona Está Peligrando Su Vida Va A Morir Y Es Necesario Tomar Su Lugar O Arriesgarse Colocar Mi Vida En Riesgo Para Rescatar A Una Persona Que Está En Riesgo La Palabra Antilutrón En El Nuevo Testamento Nos Habla De Que Cristo Cambió De Lugar Se Puso Frente A Frente Frente A Frente Con El Condenado El Que Debía Pagar La Culpa Y Cambió De Lugar Por Eso Es Sacrificio Vicario O Sustitutorio En Él Fue Cargada Toda La Culpa Del Hombre En Primer Lugar Mi Querido Hermano Cuál Es El Primer Elemento Doctrinal La Primer Implicación Doctrinal Que Nos Enseña La Muerte De Cristo Es Que La Muerte De Cristo Fue Una Sustitución Por Nuestros Pecados Miremos La Segunda Mi Querido Hermano La Muerte De Cristo Otorga Redención Respecto Al Pecado Ahora Esta Palabra Es Muy Importante La Palabra Redención Básicamente Nos Va Hablar Acerca De Un Pago Que Es Hecho La Palabra Redención Tiene Dos Connotaciones Maravillosas Mi Querido Hermano ¿Cuándo Es Que Algo Es Suyo? Cuando Usted Lo Compra Cuando Usted Paga Lo Que Corresponde Usted Puede Llegar A Una Vitrina Y Ver Algo Maravilloso Y Le Encanta Y Quizá Por Mucho Tiempo Lo Anheló Tener Pero Hasta Que Usted No Pague Lo Que Corresponde Jamás Será Suyo Y Quiero Decirle Una Definición De Redención Que A mí Me Encanta En Lo Personal Para Mí Estudiando Todo Este Concepto No Solo Para Acá Sino Como Maestro De Algunas Materias Encontré Una Expresión Agregada A la Definición Redención Que Me Encanta Y Creo Que Le Da Un Sentido Maravilloso Normalmente Nosotros Entendemos Redención Como La Paga De Un Precio Para Liberarnos En General Pero Hay una Definición Que Dice Así Es La Compra De Nuevo Por La Paga De Un Precio Y Yo Dije Espérame Y Me Puse Analizar Esa Expresión Mi Querido Hermano Vayamos Al Huerto Del Edén Quien Nos Creó De Quien Éramos Quien Lo Diseño Quien Justo Hace Hace Un Par Días Uno De Mis Hijos Me Dice Me Hice Una Pregunta Me Dice Papá Por Que Si Dios Sabía Que El Hombre Le Iba Traicionar O Mejor Dicho Si Dios Sabía Que El Hombre Le Iba Traicionar Entonces Creó El Infierno Antes Y Es Una Pregunta De Análisis Porque Es Un Tema Doctilinal Importante De Análisis Mi Querido Hermano Dios Creó Al Hombre Para Convivir Con Él Para Tener Relación Y Comunión Éramos Suyos Nos Perdió Por Causa De Que Del Pecado Entonces Que Está Haciendo Dios Pagando El Algo Que Ya Era Suyo No Fue Que Nunca Fuimos Suyos Porque En El Huerto Del Edén No Hay Descripción De Pecado Y Vio Dios Que Todo Era Bueno En Gran Manera Capítulo 3 Viene La Caída Del Hombre Y Ahí Dios Define Versículo 15 Lo El Método A Través Del Cual I Va Recuperar Lo Que El Pecado Le Había Quitado Pero Analicemos Un Poquito Este Concepto Quiero Mirar Rápidamente Dos Palabras Si Perdone Yo Por eso Le Dije Disponga Su Corazón Porque Hoy Vamos A Hablar De Varias Cosas Que Son Muy Buenas Estas Muy Profundas Muy Deleitosas Hablemos De Una Palabra Agorazo Cuando Hablamos De Redención En El Nuevo Testamento Tenemos Que Entender Dos Palabras Claves Si Hablamos De Redención Tenemos Que Entender Agorazo Y Exagorazo Son Las Dos Palabras Que Tenemos Que Entender Del Nuevo Testamento Que Significa La Palabra Agorazo La Palabra Agorazo La Vamos A En Algunos Versículos Ya Se Lo Voy A Mostrar Muy Brevemente Pero La Palabra Agorazo Es La Idea Fundamental De Ir Al Foro Que Es El Foro Que Se Conocía Como Foro En Antigüedad El Mercado De Esclavos La Palabra Agorazo Específicamente Hace Referencia A Comprar Solo Eso Agorazo Es Ir Y Comprar Esta Palabra Se Podía Usar En Muchos Aspectos Diferentes Por Ejemplo Por Eso Tomó El Significado De Ir Al Foro O Ir Al Mercado Al Lugar De Comercio Y Comprar Algo Sencillamente Comprarlo En El Nuevo Testamento Esta Palabra La Vamos A Encontrar 24 Veces Haciendo Referencia A La Compra De Algo Pero Esta Palabra En Acepto Aginta También Le Da Un Sentido Básico De Una Transacción Comercial Si Nos Quedáramos Solamente Con El Término Agorazo Estaríamos Entendiendo Básicamente Que Dios Mandó A Jesús Para Comprarnos Hasta Ahí Estaríamos Llegando En La Definición Miremos Unos Versículos De Ejemplo Bueno No Se Lo Voy A Decir Mejor Lucas Capítulo 9 Versículo 13 No Lo Puse Ahí Lucas 9 13 Él Les Dijo Dale Vosotros De Comer Y Ellos Dijeron No Tenemos Más Que Cinco Panes Y Dos Pescados Se Acuerdan A No Ser Que Vayamos Nosotros A Comprar Alimentos Para Toda Esa Multitud La Palabra Comprar Que Aparece En Lucas 9 13 Es Agorazo Y Básicamente La Palabra Agorazo Tiene Un Sentido De Compra Pero Cuando Lo Miramos En Un Contexto Soteriológico Que Es La Soteriología Mi Querido Hermano Es El Estudio O La Doctrina De La Salvación Es Todo Cuando Cristo Murió Sucedieron Aproximadamente 27 Elementos Doctrinales Que Definen La Salvación Del Hombre No Es Solamente El Hecho De Que Recibía Cristo Hay Muchísimo Contenido Debajo De Esa Expresión Muchísimo Y Cuando Hablamos De La Figura Soteriológica De La Palabra Agorazo Tenemos Que Entender Tres Elementos Importantes El Primer Lugar Es Que En La Obra De Redimir Cristo Hizo El Pago Mi Querido Hermano Cuando El Hombre Transgrede A Dios Y Transgrede La Santidad De Dios Por Causa Del Pecado Era Necesario Hacer Un Pago Cuando La Palabra De Dios Habla De Agorazo En Función De La Persona De Cristo Lo Primero Que Está Diciendo Es Que Cristo Pago Lo Que La Justicia De Dios Pedía Mire Lo Que Dice Segunda De Pedro Capítulo Dos Versículo Uno Pero Hubo También Falsos Maestros En El Pueblo Como Habrá Entre Vosotros Falsos Maestros Falsos Profetas Falsos Maestros Que Introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Mire La Última Parte Y Aún Negarán Al Señor Que Los Rescató La Palabra Ahí Es Agorazo Y Negarán Al Señor Que Pagó Es Lo Que Está Diciendo Ahí Y Lo Negarán Negarán El Pago Que Él Hizo Para Que Dice Atrayendo Sobre Sí Mismo Destrucción Repentina Está Haciendo Referencia A Los Falsos Maestros Y Falsos Profetas Que Era Lo Que Ellos Iban A Enseñar Distorsionadamente Que Cristo Realmente No Pagó El Precio Que Había Que Pagar La Palabra Agorazo También Nos Enseña Un Segundo Elemento Soteriológico Que El Precio Mismo La Palabra De Dios Lo Declara Como Derramamiento De Sangre Había Un Precio Y El Precio Era Sangre Derramada Apocalipsis 5 9 Miremos La Última Parte Dice Y Contó Y Con Tu Sangre Nos Has Redimido Y Mire Hay Una Palabra Muy Para Un Profesor Mío De Seminario Decía Siempre Que Encuentre La Palabra Para Para La Palabra Para Habla De Propósito Que Está Diciendo El Versículo Dice Que El Derramamiento De La Sangre De Cristo Fue El Pago Para Dios Se Da Cuenta Que Lo Que Está Haciendo Cristo Cumpliendo La Voluntad Del Padre Se Acuerda El Vuelto Que Se Maní Señor Si es Posible Pasa De Mi Pero No Sea Mi Voluntad Sino La Tuya Segundo Elemento Es Que El Precio Que Él Pagó La Palabra De Dios Lo Dictaba Como Derramamiento De Sangre El Tercer Elemento Es Que Debido A Que Hemos Sido Comprados Y Esto Es Muy Importante Y Esto Tenemos Que Llevárnos Como Una exhortación Hoy Mi Querido Hermano Entender La Y Entender Estos Tres Al menos Beneficios En Mi Favor No Me Puede Dejar Sentado En La Silla De La Misma Manera Quiero Que Mire Este Versículo Primera Corintios 6 20 Porque Habéis Sido Comprados Por Precio Para Que Dice Ahí Glorifica Dios Glorificale Mi Querido Hermano Cuando Nosotros Logramos Entender El Precio Pagado Agorazo Redención Pago De Precio Compra Cuando Entendemos El Precio Pagado La Sustitución Yo Debí Estar Ahí Pero Él Tomó Mi Lugar Cuando Logramos Entender Eso Mi Vida Ahora Tiene Que Ser Pues Para Glorificar Porque Habéis Sido Comprados Por Precio Glorificad Pues A Dios En Vuestro Cuerpo Y En Vuestro Espíritu Los Cuales Son De Dios La Palabra Son Que Aparece Hay Una Palabra Importante Colocada Vinculada Directamente A Agorazo Dice Que Ya Mi Cuerpo Mi Mente Lo Que Yo Soy Ya No Me Pertenece A mí Soy De Él Porque Porque Él Me Ha Comprado Pago El Precio Ahora Miremos Brevemente La Palabra Ex Agorazo Solo Quiero Hacer Referencia Porque esta palabra Agrega una connotación maravillosa a la redención Le decía Perdón Le decía que si nos quedáramos solamente con la palabra agorazo nos hablaba de que de una compra Y solamente somos comprados Que sucede entonces después de la compra La palabra exagorazo si usted mira Agrega una raíz La raíz ex Y esa raíz ex Es la que usted y yo usamos para hablar de una exégesis Que es una exégesis La palabra exégesis es escarbar profundo Algunos la traducen como raspar Cuál es la idea La raíz ex Hace referencia a exponer o sacar a la luz Le doy un ejemplo La palabra homologueo en el griego que aparece en Santiago La estudiamos aquí juntos hace algunos meses atrás La palabra homologueo en Santiago capítulo 5 Significa confesión Pero es la confesión privada Es cuando yo hablo con Dios Y le digo Señor yo sé lo que he hecho Y te pido perdón Pero hay una palabra que es ex homologueo La palabra ex homologueo también es confesión Pero ya no es sólo con Dios Es sacarlo a la luz Es cuando usted va a la autoridad espiritual Y confiesa su pecado Ya no es sólo privado Homologueo Ahora es ex homologueo Sacado a la luz Entonces cuando agorazo tiene la misma raíz La raíz ex Agrega una connotación maravillosa del término Y significa que ya no solamente hemos sido comprados Sino que la palabra ex hace referencia a liberados Sacar fuera Echar lejos Y aquí se complementa el contexto maravilloso Maravilloso de la redención Mi querido hermano Si usted mira esos versículos Que le voy a colocar ahí Gálatas dice Cristo nos redimió Ahí es la palabra Exagorazo ¿De qué dice que nos redimió? De la maldición de la ley Estábamos bajo la ley Bajo la maldición de la ley Cristo pagó el precio Pero para sacarnos De la maldición de la ley De estar bajo la maldición de la ley Mire Galatas capítulo 4 Versículo 5 Para que redimiese A los que están bajo la ley A fin de que ahora ya seamos ¿Qué? Hijos de Dios Y ahí aparece otro elemento maravilloso De la doctrina de la redención Antes nosotros éramos esclavos ¿Pero esclavos de qué? Del pecado Esclavos de la condena Esclavos de la maldición de la ley Exagorazo Cristo pagó el precio Para sacarnos De estar bajo la maldición de la ley Pero para colocarnos En un lugar de privilegio Huíos Huíotecía La adopción Colocarnos en la familia de Dios Por eso es que llamamos A nuestro Dios Abba Padre Y por eso es que usted y yo Nos llamamos Hermanos Por derechos No Porque lo merecemos No Por eso usa la palabra Adopción Hemos sido incorporados En la familia de Dios Como un privilegio Inmerecido Gracias a qué A la paga Del pecado Termino acá Con este segundo punto Y vamos al último Que es más cortito Y terminamos Solo como una figura De resumen Mi querido hermano Para que lo pueda Entender bien La redención Cuando hablamos De redención Y quiero que lea Estas tres frases Porque son muy Importantes En la redención Número uno Las personas Son redimidas De algo O sea Cristo Pagó el precio No como un hecho Histórico Sino que había Algo Por lo cual Debía pagarse El precio Las personas Fueron redimidas De algo Fueron Sacados Del mercado De esclavitud Y cuál era ese algo El pecado Las personas Fueron redimidas Por algo Por el pago Del precio Que demandaba La justicia Que la palabra De Dios Lo resume Como sangre Tercer lugar Las personas Han sido redimidas Para algo No solamente De algo No solamente Por algo Sino que Para algo Para un estado De libertad El cual Solamente Lo recibimos A través De la obra De Cristo En nuestra vida Llamados A renunciar A esa Esclavitud Del pecado Para ahora Colocarnos En una esclavitud Pero una esclavitud Delante de Dios Somos Doulos Esclavos Siervos De Cristo Mi querido hermano Él no pagó El precio Simplemente Para que digamos Gloria a Dios Me dio vida eterna Sino para algo Un propósito Vivir Para Él Permítame ir Al último Y terminar Mi querido hermano En esta noche Me aguanta Cinco minutos Más Tercero Y último La muerte De Cristo Generó Reconciliación Mira estos Tres temas Extraordinarios La muerte De Cristo Nos ha dado Sustitución La muerte De Cristo Nos ha dado Redención Pero la muerte De Cristo También trajo Reconciliación Y gloria Y gloria a Dios Por la reconciliación Mi querido hermano Cuando hablamos De reconciliación Estamos hablando De un cambio Estamos hablando De que había Una relación Pero que era hostil Una relación Que no era Adecuada Una relación De enemistad La reconciliación Otorgada A través De la obra De Cristo Hace referencia A un cambio De condición Mi querido hermano Esta palabra La palabra Re Pero la palabra Reconciliación Era usada O puede ser usada En la reconciliación De dos personas Pero la palabra De Dios La usa Profundamente En segunda De Corintios Cinco En Efesios Capítulo dos En Romanos Capítulo cinco En Colosenses Capítulo uno Usa estas palabras Extraordinarias Catalazo Apocatalazo Que habla acerca De una reconciliación Entre un ser santo Y una creación Pecadora Hermano Y esta figura Yo no sé Si usted La procesa igual Pero es una figura Incomprensible ¿Cómo puede Tener relación El Dios Sublime Supremo Santo Perfecto Con un ser Tan bajo Como nosotros Rebeldes Necios Tercos Soberbios Quejosos Rencillosos Pecaminosos Solamente Por la obra De la reconciliación De Cristo Estableciendo El puente De conexión Echémosle Una miradita Brevemente A esta palabra ¿Por qué Fue necesaria La reconciliación? Por un hecho Sencillo Mi querido hermano Porque habíamos Sido catalogados Enemigos De Dios Por eso Fue necesaria La reconciliación Éramos enemigos De Dios La palabra De Dios Va a hablar Acerca de una Enemistad Y una hostilidad Inclusive romanos Capítulo 5 Versículo 10 Dice Porque si siendo Enemigos Entonces fuimos Reconciliados La reconciliación De Dios A través del Hijo de Dios Con el ser Creado Un hombre Pecador Y transgresor Tiene una razón Central Éramos Enemigos Ahora mi querido hermano Esto puede dar Para debatir Muchas cosas Porque alguno Puede decir Mi hermano Pero la verdad Que yo desde que nací Desde que era pequeño Pequeña Yo nunca estuve En contra de Dios Yo nunca me rebelé Yo era una buena persona Luego entendí El evangelio Pero moralmente Yo era una buena persona Mi querido hermano Nuestra condición De enemigos De Dios No tiene que ver Con la forma En la cual Usted y yo Nos vemos A nosotros mismos Como moralistas Buenos Tiene que ver Con la condición De pecado Tiene que ver Con nuestra condición De transgresores Y pecadores Y eso nos constituía Enemigos de Dios Mire tres versículos Que van a aparecer ahí Que va a aparecer La figura De la enemistad Cuando la palabra De Dios Habla de enemigos Habla de nosotros Como enemigos De Dios La palabra de Dios También habla Del pueblo Israel Como enemigo de Dios Que se rebeló Contra Dios Inclusive Pablo va a hacer Referencia A que la ira De Dios Derramada Fue a causa De los enemigos De la enemistad Este es un tema Muy pero muy importante Que no tenemos El tiempo Para desarrollarlo Con toda tranquilidad Pero sólo quiero Que mire estos elementos De provisión Para ir cerrando La provisión De Dios Con relación A esta Esta recuperación De relación Con relación A la enemistad Quitada De en medio La reconciliación Preste atención A alguno De estos elementos Número uno La provisión De Dios De la reconciliación Es universal O sea Fue realizada Para toda la humanidad Número dos La posición Del mundo Y quiero que entienda Le voy a tratar De ser específico Pero preste mi atención Porque este es un tema Muy finito En el tema De la condición De culpabilidad Y la salvación Soteriológica Una cosa Es la figura De la redención Universal Y otra cosa Es la figura De la redención Individual Son dos figuras Diferentes A qué me refiero Con esto La reconciliación Establecida A través de Cristo Es provisión Universal O sea Fue hecha Para toda la humanidad La posición Del mundo En general De toda la creación Cambió Su condición O la oportunidad De su condición A través de la muerte De Cristo Ahora las personas Pueden salvarse Antes No podían Salvarse Cómo es que ahora Las personas Pueden salvarse Porque la provisión De Dios A través de la muerte De Cristo Generó un puente De reconciliación Universal En otras palabras La puerta Está abierta Para toda persona Tercero Pero eso Por sí solo No salva a nadie Ahora vamos A lo personal Porque el ministerio De la reconciliación Dice la palabra De Dios Tiene que llevarse A cabo Por medio De la proclamación Del mensaje Del evangelio Por eso La palabra Dios dice Que nos ha sido Encomendado ¿Se acuerdan? Nos ha sido Encomendado El ministerio De la reconciliación ¿En qué? En la proclamación Del evangelio Mi querido hermano Cuando usted y yo Predicamos el evangelio Públicamente O personalmente Lo que usted y yo Estamos haciendo Es abriendo Una puerta De reconciliación Entre el Dios Santo Y el hombre Pecador Usted está abriendo La puerta Esta oportunidad Universal Usted y yo La estamos colocando A disposición Del condenado De aquel Que está Por la eternidad Coordinado Por causa De su pecado Se la estamos dando Se la estamos colocando En la mano Para que él pueda A través de una decisión De fe Reconciliarse Con Dios El siguiente Cuando un individuo Cree Entonces recibe La reconciliación Que Dios Ha provisto A través de la muerte De Cristo El mundo El mundo Ha sido reconciliado Pero las personas Tienen que reconciliarse Si entiendes Esa expresión Que estoy colocando Allí La muerte de Cristo Abrió la oportunidad A la reconciliación Del mundo Pero el hombre Tiene que reconciliarse Tiene que tomar Esa oferta Que Dios Le ha dado Para reconciliar Su condición Con Dios La reconciliación Universal Cambia la posición Del mundo De una condición Insalvable A una condición Salvable Último La reconciliación Individual Por la fe Realmente Trae Esa reconciliación A la vida Del individuo Y cambia La posición De esa persona No salva A una oportunidad De ser salvo Entonces Y solamente Entonces Sus pecados Son perdonados Aunque se hizo Pago Por ellos En la cruz Mi querido hermano ¿Ha vivido usted La experiencia De personas Que rechazan La oportunidad De reconciliación La oferta De reconciliación Es universal Cristo murió Para abrir La puerta De la reconciliación Entre el Dios Creador Y la humanidad Caída Pero el hombre Tiene que Abrazar Esa oportunidad De reconciliación Por medio De la fe Y entonces Cuando toma Una decisión Por medio De la fe Es reconciliado Con Dios Por medio De la obra De Cristo En resumen Y aquí ya Termino Mi querido hermano En resumen La necesidad Para la reconciliación Se basa En la enemistad De Dios Contra una humanidad Pecaminosa Dios Tomó La iniciativa Esto es muy importante Dios Tomó La iniciativa Y reconcilió Al mundo Consigo mismo Esto se llevó A cabo Por medio De la muerte De Cristo Y esa provisión Cambió Al mundo De una Cambió Al mundo A una Posición Salvable Delante De Dios Sin embargo Aunque el mundo Ha sido Reconciliado El hombre Necesita Reconciliarse Cambiando Su posición En cuanto A Cristo Eso se llama Arrepentimiento Un cambio De entendimiento De Cristo Cristo ya No es un elemento Religioso Cristo es Mi salvador Se llama Arrepentimiento Metanoía Cambio de mente De entendimiento Y dirección Entonces Y solo entonces Su condición Ante Dios Cambia Conclusión Y nos vamos A cenar Hermanos ¿Quién paga La cena Hoy? El que más Habló Yo Conclusión Conclusión Se remin Notas Hermano Conclusión Podemos notar Que la obra Redentora De Cristo Fue cuidadosamente Planificada Él se entregó A sí mismo Para redimirnos El acto Fue personal Porque Jesús Hizo Un sacrificio De entrega Personal Junto con Su muerte La resurrección De Cristo Nos dice Que Él es Dios Y tiene poder Sobre la muerte Y si Dios Está satisfecho A raíz De la muerte De Cristo Entonces ¿Qué puede hacer El pecador Para tratar De satisfacer A Dios? Nada Cristo Ya lo hizo Todo Ha sido Hecho Por Él El pecador Puede Y necesita Solamente Recibir El regalo De la justicia De Dios Que Él ofrece A través De Cristo Mi querido Hermano La muerte De Cristo Es un hecho Extraordinario Realmente Necesitaríamos Días Muchos días Para examinar Cada vertiente De la muerte De Cristo Pero yo Quiero animarle Que en esta noche Por lo menos Nos llevemos Un elemento De valor De la muerte De Cristo Cristo No murió Para establecer Un calendario Gregoriano Cristo No murió Para marcar Un DC O un AC Antes de Cristo Después de Cristo Cristo No murió Como un hecho Fortuito Por causa De celos De personas Cristo murió Para redimir A una humanidad Caída Hermano Su muerte Fue sustitutoria Él tomó Su lugar Y tomó El mío Gloria a Dios Por eso Su muerte Fue De redención Para redimirnos A usted Y a mí Pagó El precio Que la justicia De Dios Le exigía A usted Y me exigía A mí Pero Cristo Murió Para reconciliarnos Con Dios Y gloria a Dios Porque éramos Enemigos De él Y a través De la obra De Cristo Hoy podemos Tener entrada Libre Al trono De la gracia Y volcar Nuestras angustias Delante de él A través De la obra De Cristo Su muerte En favor Nuestro Padre En esta noche Te damos Gracias Por este tiempo Con tu palabra Señor Hoy estamos Haciendo Memoria Recordatorio De este hecho Trascendental Para nosotros Los creyentes Los cristianos Los hijos De Dios Entender Que la muerte De Cristo Esa sangre Derramada En esa cruz Nos abrió La puerta Señor Para ser Perdonados Ser limpiados Ser redimidos Padre Te damos Gracias Gracias Señor Por tu amor Derramado Mostrado Y evidenciado En la cruz Del Calvario Señor Permítenos Como hemos leído Algunos versículos Hoy Que tu muerte No sea solamente Para darnos Salvación Y perdón Sino Que también Tenga un propósito En nuestra vida Para glorificar Tu nombre Gracias Señor Por la muerte De Cristo En nuestro favor En nombre De Jesús Oramos Amén Dios les bendiga Hermanos